Bien, mis apreciados seres, vamos entonces a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí, en el capítulo Memoradio 2, desde el verso 1, vamos a leer, dice lo siguiente, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, oigan bien, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, oigan bien, y fueron todos llenos del Espíritu Sacro y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen, y qué era lo que hablaban en esas diversas lenguas, porque no se les dio la habilidad o habilidad de hablar en otros idiomas y en otras lenguas simplemente por dar un saludo o por decir cualquier cosa, no, era para facilitar la forma de comunicar la sabiduría, el conocicierto, las grandes verdades, porque el Espíritu Sacro es ciencia, es sabiduría, es conocicierto, es verdad, es iluminación interior, es luz crística, es lograr esa autorrealización interior, esa encarnación de ese Cristo íntimo, esa conexión con la sabiduría divina. Óigase bien, o sea que dentro de los apóstoles empezó a estar la presencia del resplandeciente dragón de sabiduría. Todos los dragones de sabiduría del cosmos, todos los seres dragónicos, esos seres que nos son develados, el dragón de cada ser que es develado, todos esos dragones son hijos del Espíritu Sacro, son hijos del Espíritu de Dios, de la luz divina, son hijos de Cristo. De hecho, oigan esto, el maestro representa al padre, el mahatma representa a la madre, pero el dragón representa al hijo que es Cristo. O sea que cada dragón, cada dragón es ese Cristo íntimo, es esa misma fuerza del hijo, pero el hijo y el padre uno son, y aún el hijo, el padre y la madre uno son, porque es el misterio de la triuna, padre, madre e hijo, que es la triuna cósmica. Esta bondad y este misterio no puede ser comprendido si no se conoce la alquimia sagrada, la transmutación sexual, la castidad científica, la mutacel de la energía genética y creadora, porque dentro de lo físico, en la materia, dentro de nosotros físicamente, ese fuego, esa sabiduría, ese Cristo, esa luz inferiorizada y atrapada está en la semilla, está en el semen, está en la energía genética, en la energía sexual, está en el óvulo de la eva y está en el vitriolus y está ahí, en ese templo sexual. Por eso, quien aspira real inti a ese fuego del Espíritu Sacro y a esa sabiduría, debe cuidar su energía genética, sexual, aprender a mutarla y poder hacer esa conversión de ese Satán o de ese Lucifer, de esa forma inferior, de esos defectos, de esos hierros, de esa oscuridad interior, convertirla en luz, en sabiduría. Tiene que encarnar su dragón de sabiduría. Por eso no le tengan miedo a los dragones, lógicamente, existen dragones negros, porque los seres que cayeron a los abismos y se convirtieron en demonios eran grandes dragones de luz, dragones que cayeron y hoy son los dragones de Satán, los dragones negros del infierno, los multidragones negros, dragones que existen para hacerle la guerra a las almas y a la divinidad. Pero esos dragones, pues precisamente, son los que algún día tendrán que ser también rescatados y conducidos Nueva Intia a las regiones de la luz, pero no relacionen solo a los dragones con el mal y con la oscuridad y no sigan sus mercedes engañados creyendo que los dragones son solo esos dragones reptilianos periféricos o draconianos o de pronto rigelianos o anunnakis, etcétera, etcétera, ¿no? Venerables seres. Cuando hablamos de dragones no estamos hablando solo del dragón del apocalipsis, de la serpiente antigua, de los dragones de Satán y Satán mismo, Satán también es un dragón, pero es el dragón que se rebeló contra Dios y se arrastró a otras fuerzas dragónicas que hoy son demonios. Comprendan esto, venerables seres, porque de lo contrario van a seguir en la ignorancia, en un garrafal error que no los va a dejar avanzar, no los va a dejar despertar, que los va a tener adormecidos, porque, óigase bien, en estos días está ya sobre esta esfera con cuerpo físico la presencia de ese dragón Miguel, ese que profetizó Daniel cuando dijo que en aquellos tiempos se levantará Miguel, ese mismo que combatió a los dragones que se rebelaron y que fueron lanzados a la oscuridad y que hoy son los demonios que esclavizan a las humanidades y que están lanzando a las almas a las tinieblas de la oscuridad, los sembradores del mal, de la destrucción, de la guerra, del caos, de la perdición, esos que tienen este mundo como se encuentra en la actualidad, fueron esos que fueron combatidos por el brazo fuerte, la diestra poderosa del gran Miguel. paz y luz, paz y luz, paz inverncial, y les espero en próximos videos que estaremos grabando. Les invito para que estén a la expectativa de nuevos videos con nueva enseñanza, nuevas doctrinas, donde seguiremos develando grandiosos misterios de la sabiduría secreta de Dios, la sabiduría hermética, lo que, como dice la Sagrada Escritura, ojo no vio, ni oído no oyó, son las cosas que Dios tiene reservadas para y para sus hijos. paz y luz.